Vamos a intentar sacar el rendimiento de un jamón ibérico. Lo que primero vamos a hacer es pesar el jamón, que como podéis ver pesa unos 8-300, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger el jamón, limpiarlo, guardaremos todos los desperdicios que saquemos y lo lonchearemos. Y entonces después haremos una segunda pesada con toda la grasa, la corteza y los huesos. Para sacar el rendimiento del jamón lo que vamos a hacer a continuación es hacer dos pesadas, tanto de los desperdicios que hemos generado con la limpieza y el descortezado del jamón, como con los huesos que los hemos troceado en tres. Entonces ahora vamos a hacer la primera pesada que son los huesos del jamón y anotaremos su peso, como veis marca 2-364, ¿vale? Entonces ahora esperaremos a que se ponga a cero la báscula, la encenderemos otra vez y pesaremos lo que son los desperdicios de la grasa y la corteza, ¿vale? Que como veis pesan 3-279, ¿vale? Entonces ahora, a continuación tiraremos los desperdicios y pesaremos lo que son las bandejas para poder hacer las operaciones del rendimiento. Por último, lo que vamos a realizar es una pesada de las dos bandejas que hemos utilizado antes para pesar tanto los desperdicios como los huesos del jamón, para proceder a restárselo al peso total de los desperdicios y así poder obtener el rendimiento. Como veis, las dos bandejas pesan 2168 exactamente, entonces ahora lo que vamos a hacer es os mostraremos un cuadro en el que os explicaremos y os detallaremos todos los pesos que hemos obtenido y así podéis ver el rendimiento que vamos a obtener de este jamón que hemos cortado. Gracias.